Le pusimos esta alfombra roja que creo que la última vez que la pusimos la usó la Ana Gabriel Así que... Es una estrella ella Ya, te vas a... Sí, pues ¿Cuándo le hemos puesto alfombra roja a una invitada? Solo a ella Nos vamos entonces con la cueca Que nos deleite con una patita de cueca Vamos, gente Vamos, vamos Démosle, démosle Ya, bueno, bien Buena, bueno, bueno Yo sigo, yo sigo queriendo a Chile A mi paz, a mi paz y mi bandera A mi paz, a mi paz y mi bandera Y quedo, y quedo escuchar mi cueca Y no música extranjera Yo sigo, yo sigo queriendo a Chile Vivo en otro país, carámenes extranjeros Pero añoro mi tierra, carámenes incidentes Vivo en otro país, carámenes extranjeros Vivo en otro país, carámenes extranjeros Carámenes extranjeros Carámenes extranjeros Carámenes extranjeros ¿Qué pasó? Oiga, cuente, cuente, cuente Todo bien, carámenes, sí, venga Hasta el grupo Journey le compuso una canción a Karen O esto, generacionalmente ¿Qué hace? Sienta, sienta ¿Estás saludando? Saluda, ya, saluda Saluda, saluda